¿Verás al señor Gilmé y conversarás con él? Sí, y luego al hospital. Espero que tengamos buenas noticias hoy. Yo también. Adnan, yo sé lo que estás planeando. Tal vez le harás una oferta por esa casa. Así es, hermana. Que tengan un buen día. Usted también. Creo que te estás comprometiendo mucho. ¿Por qué hacer algo así? Por alguien como Fatma. Fue ella la que se metió en este lío. Hermana, esto lo hago por Víter. Esto es muy importante para ella. No te enojes conmigo. No quiero interferir en tus problemas, hermano. Puede que a Fatma la puedas ayudar de otra manera. Tal vez puedas darle un buen trabajo, ¿no? A Víter eso le gustaría más. Por lo menos eso es lo que pienso. Hablaremos de esto después. Como tú quieras. Luego hablamos. Espero tu llamada, hermano. Claro. Que tenga un buen día, señor. Gracias. Así será. Buenos días. Buenos días. Dígame, ¿cómo amaneció? Buenas noticias. ¿Qué pasó? Ya le sacamos el respirador. Sus pulmones están funcionando perfectamente. No lo puedo creer, Nijan. Estará fuera de la unidad de cuidados intensivos durante la tarde. De verdad. Estás escuchando, Nijan. Estoy muy contento, amor. Ella estará fuera de peligro. Está a salvo. Es cierto. Llamemos a Víter. Estoy temblando. Siéntate, cariño. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Víter. Víter, mamá ya no está utilizando el respirador automático. Se está mejorando. Víter, llámame cuando puedas. Llamaré al señor Adnan. Sí, Nijan. ¿De verdad? Gracias por las noticias. Me alegro mucho. ¿Puedo hablar con Víter? ¿Ella dijo que estaba ahí? Está bien. Salió temprano esta mañana. Pensé que quizás estaba en el hospital. Está bien. Nos vemos pronto. Cambio de planes al hospital. Sí, señor. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Víter, me pregunto dónde estás. Nos vemos. Nos vemos. Víter, me merecesse. Víter, me pregunto. Víter, me pregunto. No, no. ¿Dónde estabas, querida? ¿Nos preocupaste? Fui a caminar un rato, a tomar aire. Te dejé muchos mensajes. Olvidé conectar mi teléfono. ¿Qué pasó? Tu madre está mejor, Viter. Ahora está respirando bien. La llevarán a cuidados intermedios. Yo estuve con ella. Ve a verla. Quiero ver a Fatma Yorioglu. Pase. Póngase esto, por favor. Póngase esto, por favor. No te pediré disculpas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!